Yo no te quiero para mi, quiero que sepas Pero tampoco te haré ninguna promesa En esta vida somos tantos tan distintos Que encadenarnos juntos no nos lleva a ningún rumbo Quiero bailar contigo y que sudemos día y noche Pero no quiero de ti ningún reproche Guacha seré jodido, nunca tendré coche Pero me rifo y siempre espera que me moche Vamos hundiendo en el deseo los prejuicios Somos lo que somos, yo no veo nada sucio La libertad y la confianza están abiertas Cuando se entrelazan en la noche nuestras piernas No eres de nadie y yo soy solo mío Aunque siempre duermo mejor cuando estoy contigo Que me contagies de tu risa en las mañanas Cuando solucionas nuestra escasez de canas Quiero que sepas lo que aquí te estoy diciendo Morena, claro que de amor me estoy muriendo Pero yo bien entiendo que las ataduras Entre las personas no cuadran con la cordura Déjame borlar libre para así soñarte Repasarte en mi cabeza sin tocarte Que la distancia creciente nuestra hambruna Viendo pa' arriba topando a la misma luna Venda linda amiga la de la capucha Mujer, compañera de esta lucha Cada vez que prendes una molotov Ese fuego que lanzas me derrite el corazón Métele un paso cada vez más tumbado Venga, saca el barrio que sé que traes guardado Aquí se trata de que te despeines morena Y que liberes tu mente Venga, saca el barrio que sepas lo 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 que y el cariño me lo puedo evitar no 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 Muchacho, me ando contento, solo hablo de placer Preciosa, de que manera prefieres que te arranque la ropa Tengo la voz cansada, las palabras altumidas Te molestas y te muerdo los labios, borrando la saliva Me entrego a ti, eres mi vicio Me lanzo a tus piernas como un precipicio Si esto sigue así, acabaré perdiendo el juicio Poquito más de ti y me desquicio Celebremos que estoy vivo y estás viva Mañana ya da tiempo de lamerse las heridas Ridículo pensar que el amor tiene dueño Comparto la cama, tal vez no los sueños Ando buscando otras formas de cariño Con amores monográmicos, me estreño No puedo más, me gana el antojo Me paso la lengua por los labios, los mojo Es que tu andar, tan sabroso Me vuelve loco, me vuelve loco Me gustas mujer, me gustas entera No serás la última, tampoco la primera No serás la última, tampoco la primera Y así no puedo llegar No serás la última, tampoco la primera No serás la última, tampoco la primera No serás la última, tampoco la primera Un loco entre escenas te mira a los ojos y Con los tuyos se enredan El furor corriendo, el corazón latiendo Tus caderas en mis manos y Atracción de cuerpos envueltos en órbita De colisiones y gemidos Tu boca es melodía cuando gritas fuera peña O cuando con ellos me llevas a este clímax Oh mujer, me encanta la armonía de escucharte Sintiendo mi lengua retosando con tu pintor Hacia la cospide Y no te preocupes amor Que aquí no queremos latigos Y menos hegemónicos Somos personas libres Robándole orgasmos a tiempo En el cuarto, en la sala, en el carro Sintiendo las hormonas, árbol, vellas, sudores Curriendo, pasamontañas, toques, cervezas y cordones Tú y yo, dos redes desencuerados Liberando mi habitación En épocas de revolución o de fascismo Ay amor, me excita tanto verte Defendiendo al pueblo contra el tirano Tirando molochas, acercando el senado Y si no me quieren cadenar Pero cuando estoy cerca de ti No me quiero despegar Al exilio mi cordura Invita a tu amiga y compartamos la locura Asaltemos el cielo una y otra vez La utopía nos pertenece Descubramos la magia de la vida Del cuerpo humano Amantes enamorados Buscándonos el manis Para ver que a ninguno Nos hayan levantados En 1942 ya había descubierto a las mujeres Me ha besado ¡Qué asco! Yo solo estaba expresando Una sana curiosidad sexual En el caso es como una forma de locura La suficientemente atentada La vida es muy breve Y ya que estoy aquí Quiero permitirme a mí misma Gozar Los amorosos callan Los amorosos viven al día No pueden hacer más No saben Siempre se están yendo Siempre hacia alguna parte Esperan No esperan nada Pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga perpetua Siempre el paso siguiente El otro el otro Los amorosos son los insaciables Los que siempre que buen Han de estar solos Los amorosos son la hidra del mundo Tienen serpientes en lugar de brazos Las venas del cuello Se les hinchan también Con serpientes para asfixiar Los amorosos no pueden dormir Porque si se duermen Se los comen los gusanos En la oscuridad abren los ojos Y les cae en ellos Y les pago Y les pago